Hola amigo, ¿me escucháis? ¿me escucháis bien? Oye, ¿sabéis que estamos probando una videoconferencia con la universidad para hacer unos despachos desde Estados Unidos, con México, con diferentes lugares? Entonces, estoy grabando esta conversación para mostrársela al director y que compre el proyecto. ¿Te está adelantando? Oye, ¿cómo te ha ido, chinito? Qué bueno, me alegro. Te he visto ahí en Facebook, bien movido. Déjame darle un poquito más de volumen aquí a la mesa, espérenme un segundito. Ahí, oye, ¿y el 18 con Gustavo? Oye, ¿y quién? ¿El Keno? ¿Estás trabajando con él siempre, no? ¿El Keno? Eugenio, ¿el Keno? El que trabajaba para la municipalidad, ¿te acordás? Ah, sí, no, 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 no lo habéis visto más. Perfecto. Oye, ¿tú estáis con tu celular en este momento? Sí, sí. Ya, funciona súper bien. Llamo un perrito, estamos en contacto, cualquier cosa, ahí nos avisamos, tú sabes que los pitotos son los que dejan. Llamo un perrito, lo que se te ofrezca, un abrazo, cuídate. Chau, nos vemos. Estoy grabando en este momento, grabando el video y el audio para que mostrarlo y vean a ver si le sirve. Cuéntame un poco de Rucatata. Oye, ahí está, Rucatata está, ahí está, o sea, tiene una cuidadora, es muy lejos. O sea, no es muy lejos en términos de kilómetros. Ya. Pero es como ir a la serena, un poco más, pero lo que pasa es que sale carajo. Oye, ¿y el flaco Puega se quedó aquí o se fue a... No, no, Puega está viniendo en viña. ¿En viña? La mamá de la doña, una señora, le dejó la casa a la hija. Ya. Así que el mamá de la doña Puega se quedó aquí o se fue a... Y eso se fue a estallar, un video viño. Ah, perfecto. Y el flaco todavía hace trabajo, hace videos o ya no se retiró ya de las vidas. Sí, sí, es un responsable de las grandes cadenas, nos llaman de Japón, nos llaman de todas partes. Ah, ya. Oye, tú sabes que en estos días está la princesa de Japón aquí en... en Chile, está haciendo grandes negocios. ¿Te voy a hacer la prueba de vosotros? Claro. Oye, Oscar, lo más importante, lo que está muy bueno aquí en Chile en este momento es el turismo. Le está yendo muy bien. Bien. Había una conferencia de la prensa de la ministra de Colombia para la predicción del año 2018. Ya. Para el futuro. Perfecto. Ya, Oscarito, oye, súper bien, llega impecable la señal, el sonido extraordinario, así que, fantástico, te pasaste. Ya, ya, estamos en contacto, un abrazo, cuídate. Cuídate, cuídate, gracias.